El Pirineo Aragonés está ahora mismo en Aviso Naranja. La cota de nieve, eso sí, irá subiendo a lo largo de las próximas horas. Hay seis carreteras de la red secundaria que están cortadas. En una de ellas, además, es obligatorio el uso de cadenas. El Pirineo, ¿verdad? ¿Qué es esto? . ... o o pero 0 Dereote a to 저희 El Cheloch? ¿Qué? El Cheloch? El Cheloch? El Cheloch? El Cheloch, ycc Começa a to a la lado. El Cheloch, ycc 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 y ccc. Casi choc. Pues nada más. ¿Para qué? ¿Cómo, cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no tengo que verlo. No hay nadie que me ha visto. Esto es el primer lugar. ¡Wow! ¡Wa, pate! ¡Déjito! ¿No puedes ir a la casa? Ah, aquí está. Hola. Ah, ¿cannó hablar? Sí, ¿english? Sí. Ah. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿el Just me give me just one minute please. Tracking, he's not going to... Okay. There's a car. It goes like this. So the car can go okay. To drive. We're going to go to this car. No, no, no. Yeah, yeah. I can't wait. Is this possible? No, no, no. No, but you can never tell. Exactly. I'm so sorry. Yeah. Spanish voice. Okay. 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 No problem, yeah. Ah. Yeah. You never know exactly the time. But you must wait. Wait? Okay. 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 Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. 일단 지금 싸보죠. 가자마자 싸보고. 어, 근데 뭐 나가는 데는 문제가 없었고 여태까지 아무 문제가 없었다. 어쨌든 정확한 정보를 얻었으니까. 네. 에너지 업 끌어올려 딱 하고 이제 가. 어, 아, 아, 아. 아냐, 그래요. 고. 고맙습니다. 네, 네. 우리 진웅이 형한테 뻥치자. 올라왔어. Ahora, ya. No, ya. No, ya. Ya. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Vamos a dar cuenta sus pulsos. No, no. Volviendo la fila deنera. Esa unena, una taza. Quéكimos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Pues, pues aquí vamos a hacer. Mira, tenemos que hacerlo. Porque, un saludo se leído aquí. El saludo de brieping... ...selección de brieping. ¿No? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿He quedado en la parte? Sí, 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 sí. Yo creo que está bien en este sentido. Yo creo que esté en el mundo. Es un trabajo más difícil para la gente. Chau. No, 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 no. Pero a nosotros. Chau. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Y ya está. Quiero estar en el norte de la ciudad. Hay que estar en un país de la ciudad. No hay problema. Hay que habernos de una cadena de cadena. Hay que habernos de cadena de cadena. Hay que habernos de cadena de cadena. Hay que habernos de cadena de cadena? No, 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 no. 어디 뭐 어느 정도 나오면 눈이 안 오나 뭐 그런 거나 뭐 뭐 어느 정도 나오면 눈이 안 오나 뭐 그런 거나 뭐 그건 있대요, 그건 있대요. 그러면 갑자기 그거 쓰레다지하고 빗자루 진짜 갖고 나오셨어요. 그 여자분이. 그래서 한 분이 이걸 하고 타고 가서 하고 타고 가서. 여기 자체 재설을 누가 하나가 그걸 빌려주겠다. 자, 우리 빠른 진행을 위해서 지금까지. 우리 빠른 진행을 위해서 지금까지. 다 농담이었습니다. 에이 진짜? 갈 수 있어요. 갈 수 있고 대신. 갈 수 있어요. 갈 수 있고 대신. 제설차가 돌아다니긴 하는데 언제일지는 모른다. 그러니까 한마디로 제가 차가 계속 보니까 니들이 뭐 자연스럽게 나가면 된다. 근데 그 시간은 우리는 잘 모른다. 그러니까 중요한 건 뭐 빨리 걷자 그럼. 걷어서. 걷어서. 걷자. 걷자 걷자. 걷자 걷자. 뭘 망설여. 나가서 다행이다. 넌 남부 가서 봐. 날 더운데 땀 좀 흘려보자고. 땀 뚱. 땀 뚱. 땀 뚱. 땀 뚱. Ahora, ya está. ¿Y esto? Sí. 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 Ah, esto es el que está hecho. Ah. Uyuhu. Ha 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 ha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!